Dice el bondo Este es mi rumba Dice el timbal Yo te acompaño El llamador está sonando Oye la clave que va marcando Uno mi voz y mi sentimiento A la rumba que la llevo adentro Suenalo ya, suenan los cueros Que de sabor esto está lleno Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero Oye repica los cueros con gocero Tu representanza, tu ritmo Con mucho cariño y esmero Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero 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 Suenan los cueros con gocero Suenan los cueros con gocero Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero Pa' que se entere el mundo entero Suenan los cueros con gocero Que la fiesta se formó Pa' que se entere el mundo entero Pa' que se entere el mundo entero Pa' que se entere el mundo entero Pero si esto no está completo Pa' que se entere el mundo entero Cuando agarran la campana Hay que tener este respeto Pa' que se entere Suenan los cueros con gocero Pa' que se entere el mundo entero